Vos también sos parte de Comunidad TT. Dale, mensajeanos al 11-2642-2042. Bienvenidos al Informatorio Radio, con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales, en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de dónde y cuándo estés escuchando esta emisión del informatorio. Tenemos 58 minutos de programa por delante. Estamos en vivo, en Radio Tren Topic, en Radio Cat, en Tunein y también en otras plataformas. Además, nos podés ver gracias a Facebook Live y estamos on demand, también en Radio Cat, en Spreaker, en Spotify y por la noche en YouTube. Donde, si te quedaste con las ganas, podés vernos también, como lo estás haciendo ahora a través de Facebook Live. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado. Vamos a ver si podemos lograr que todo esté en su justa medida y armoniosamente. Porque vamos a hablar de Metrogas y de su reciente informe de sustentabilidad, con datos muy interesantes. Y también para que tomemos dimensión de lo que es esta compañía, que tiene a cargo el suministro de gas natural por red en la ciudad de Buenos Aires. Y también en varias comunas del conurbano bonaerense. Así que vamos a conocer más datos de este reporte de sustentabilidad, que es algo que venimos haciendo también con los informes que realizan otras compañías sobre sus actividades que impactan en la sociedad y en el medio ambiente. Después, tenemos previsto hablar también de empleo joven, una de las grandes asignaturas pendientes del Estado argentino y también de parte de las empresas. Que es brindar el primer trabajo a muchos jóvenes que hoy no tienen ese espacio y por lo tanto no pueden capacitarse, no pueden ir sumando experiencia para crecer e incorporarse al mercado laboral formal. Obviamente, distinto sería el panorama si hubiera una tasa de empleo mucho mayor de la que existe en este momento. Creo que es uno de los grandes también problemas en general, más allá del empleo joven, es la falta de trabajo formal en la Argentina. Algo que se acrecentó en estos últimos años. Años, de hecho, y después vamos a hablar un poquito de esto también, el flamante presidente Alberto Fernández habló de una política focalizada en este problema. El problema del empleo joven o primer empleo. Así como también hemos hablado con compañías, una de ellas es McDonald's, que es de las que más generan primeros empleos en la Argentina y en la región. Hoy vamos a hablar con alguien del grupo ADECO, que es una compañía líder en materia de talentos y recursos humanos. Y también vamos a conocer un programa, claro, vienen las fiestas, y los shoppings, en este caso los que pertenecen a IRSA, que son la mayoría de los centros comerciales desconocidos. Me refiero, no sé, el DOT, Alto Palermo, Abasto Shopping, el Alto Avellaneda, el Alto Noa, el Patio Olmos de Córdoba. Bueno, hay un montón de centros comerciales que pertenecen a IRSA, que no solamente se preocupan por vender, o mejor dicho, no se preocupan por el consumo de aquellas personas, de aquellas familias que todavía están en condiciones de, aunque sea a través de cuotas, pero de acceder a comprar un regalo para estas fiestas, está pensando en aquellos que menos tienen, y cómo de alguna forma se puede generar una acción solidaria, que ya es la segunda edición que se realiza, que se llama Un Mundo de Gente. Así que vamos a ver de qué manera se puede participar para que muchas personas, que no están en condiciones de recibir un regalo, no porque no quieran, sino porque no pueden, para estas fiestas tengan el suyo. Y sobre todo pensando también en los niños, ¿no? Seis minutos de programa, y voy a presentar a este equipo maravilloso, que además, yo diría que hoy, así con esta formación completa, creo que se despide hoy, de esta temporada, ¿no? Que además creo que, si mal no recuerdo, estamos cumpliendo 50 programas de esta segunda etapa del informatorio en Radio Tren Tópica. Así que, es un momento especial, es casi como fin de año, no tenemos papelitos, no tenemos pitos y matracas, pero sí tenemos la alegría de estar haciendo radio. Comienzo por la columnista de la generación Z, Valentina, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, después me cuenta de qué va a hablar, pero quiero presentarlos a todos y por ahí, si tienen ganas, compartir alguna reflexión del día de ayer, que para algunos puede ser el día de anteayer, o el día de la semana pasada, que fue el 10 de diciembre, con el cambio de gobierno. Y la saludo también a la productora general, que se va a tomar unos días, después nosotros también nos tomaremos unos días, y ya nos reencontraremos, si todo sale bien, el año que viene, aquí en Radio Tren Tópica. Ella es Lidia Schmuckler, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lidia, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Hola, Valen, ¿todo bien? Hola. Bueno, allá, después lo presentaron. Sí, 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 espere, no me... No, no, no me spoileé. Yo solo saludo, no estoy spoileando a nadie. Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, se despide por este año. Sí, hoy es mi último programa por este año. Por ahora. Sí, y el año que viene volveré y recargada, así que... Ah, bueno, muy bien. Recargada de energías, espero que no de kilos, y con muchas ideas nuevas. Bueno, y lo saludo al hombre que... Gracias, Lidia. Al hombre que hace que esto funcione, esté en el aire, o bueno, esté online, que es el señor Ezequiel Amarillo, arroba Ezequiel Amarillo. Lo pueden seguir en Instagram, gran influencer, siempre tiene novedades, propuestas interesantes y divertidas. Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro. Y comienzo por usted porque lo vi que estuvo, claro, siguiendo sus stories en Instagram, vi que estuvo celebrando la asunción de un nuevo gobierno, así que es el que nosotros lo hemos visto por ahí por televisión, online, y usted estuvo allí. ¿Qué emoción debe haber sido, no? Porque muchísima gente... ¿Usted fue a la parte ya del festival o llegó a ir a la parte de la asunción de Alberto Fernández? En las dos, estuve en las dos. Estuve toda la mañana, tarde y noche, y sí, se vivió un clima muy festivo, con muchas energías positivas, la pasé muy, muy bien, creo que hace rato no vivía algo así. ¿Una fiesta? Una fiesta, sí, sí, sin ningún tipo de inconvenientes ni nada, por lo menos de mi parte, así que sí, fue una verdadera fiesta y, bueno, la gente feliz también. Con mucha esperanza, ¿no? Por ahí se notaba alegría, la esperanza, y muchas, por ahí, había personas que uno notaba que habían vivido por ahí contenida mucha angustia de todos estos años y ahora dicen, bueno, este cambio, que es un cambio evidentemente muy buscado por la mayoría de la sociedad argentina, quizás traiga esa bonanza que necesitamos, ¿no? Porque es un momento complicado, aparte, bueno, llegan las fiestas, aparecen los balances y todo eso, y le gustó la parte musical porque hubo un festival bastante importante, muchísimas figuras. Sí, 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 muchas figuras y, sí, sí, muy lindo, ¿no? Estuve un poco atrás en ese momento porque hacía demasiado calor. Eso le iba a decir, el calor tremendo, ¿no? Demasiado, demasiado. Así que, bueno, estuve un poquito más atrás en esa parte porque estaba en una sombra con mis amigues y después, sí, me fui un poquito más para adelante cuando, bueno, cuando llegó Alberto y Cristina y, bueno, ahí sí. La parte más emotiva. Claro, exactamente. Bueno, ¿y lo llegó a ver Alberto manejando su auto o no? No, no, no. ¿Lo vio después por televisión? Claro, claro. Eso fue, para lo que los, gracias Ezequiel, para lo que los vimos por televisión o a través de las transmisiones online, fue realmente sorprendente ver cómo el presidente que iba a asumir iba manejando su auto como un ciudadano común, con la ventanilla baja, saludando al público que se había concentrado, que realmente era muchísimo desde la zona. Es más, hizo el camino inverso al que después tuvo que hacer porque vive en Puerto Madero, pasó por Plaza de Mayo, fue por toda Avenida de Mayo hasta Rivadavia y después el Congreso y a la vuelta ya volvió como presidente. Hizo el mismo camino, uno la hizo como presidente electo y la vuelta como presidente recién asumido. Y todos hablaron de lo mismo, ¿no? El gesto que tuvo con Gabriela Michetti, que no tenía quien le ayudara a caminar con su silla de ruedas y él llevó un trayecto, dos trayectos en el Congreso. Fue realmente un gesto de, también, creo que surgió naturalmente, nada. Sí, totalmente. Uno está acostumbrado a que, por ahí en la política, todo esté estudiado, ¿no? Sí. Que hay que mirar para aquel lado, hay que mirar para... No, eso fue respontáneo. Y eso también me parece que es un buen signo. Sí. Además de, a mí particularmente me gustó que, más allá de las diferencias que son enormes entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, se hayan podido dar un abrazo, haya sido civilizado el traspaso del mando, no haya habido nadie, más allá de que pueda haber habido algún exabrupto, nadie lo atacó. Sí, pues, de alguna forma la hinchada era toda favorable a Alberto Fernández. Y Mauricio Macri, por primera vez en mucho tiempo, era visitante en el Congreso. Sí. Sin embargo, todo se manejó con mucha naturalidad, civilidad, y ojalá también eso nosotros como ciudadanos también lo llevemos a la práctica y aprendamos a respetar al que piensa distinto. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay extremos y extremos, ¿no? También, qué sé yo. Hay gente que por ahí descalifica al otro, ¿no? Y eso es difícil hacerle entender al que piensa así, que hay que ser tolerante, qué sé yo. Bueno, ¿y cómo lo vivió Lidia Schmuckler? Bueno, yo lo vi por televisión también, muy emocionada, me hizo acordar, venía pensando en eso en el colectivo, me hizo acordar a aquella convocatoria de Raúl Alfonsín en la 9 de julio. Sí, claro, la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia. Que fue muy impactante también. Creo que fue como ese tipo de emoción la que sentí ayer. Y se está emocionando de vuelta de vivirlo. Ah, pero qué sensible que está, la democracia la tiene muy... El calor, me tiene también así. Ah. Este, sí, lo viví así, lo compartí con mis hijos, me gustó mucho las palabras de Alberto Fernández. Sí, todo el discurso también fue muy bueno. Llenas de, no solo de esperanza, me pareció sumamente inteligente porque eso de convocar a nutrirse de alguna manera del que piensa diferente, que eso es lo que tenemos que entender. Sí. Que, obviamente, todos pensamos diferente, encontraremos algunos que piensan igual, pero que alguien piensa diferente te hace enriquecer como persona. Sí, si uno está dispuesto a escuchar, claro. Agranda tus pensamientos y se crece realmente. Entonces, ese tipo de mensaje me llenó la alma ayer. Bueno, de hecho, él llega con un frente en el cual no hay unanimidad de pensamiento. De hecho, él estuvo distanciado y fue muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner, de su segundo mandato. Está también Sergio Massa, que asumió como presidente de la Cámara de Diputados, es decir, queda en la línea sucesoria. Sí. Y Sergio Massa fue uno de los primeros dentro del peronismo que le plantó bandera al kirchnerismo y dijo, hasta acá llego. Armó una alianza con Francisco de Narváez, vaya a saber dónde anda Francisco de Narváez ahora. Sí. Y también con Mauricio Macri y en la provincia de Buenos Aires hizo una gran elección que fue la que, de alguna forma, evitó que hubiera una reforma constitucional y un eventual tercer mandato, o un intento de tercer mandato del kirchnerismo continuado, ¿no? Así que, eso es una demostración de que, y además, un detalle que digo doble porque lo dijo al principio y lo dijo al final. Usted hablaba de Alfonsín y Alberto Fernández, tanto al comienzo de su discurso como al final, habló de Raúl Alfonsín. Sí. No mencionó, por lo menos yo no tengo registro, no mencionó a Perón, sí a Néstor Kirchner, pero mencionó dos veces a Raúl Alfonsín. Es como que, de alguna forma, más allá de que él, creo que trabajó en el gobierno de, en un cargo, no, digamos, de primer nivel, porque era joven, pero sí trabajó en ese gobierno. ¿No? Quizás sea esa idea, ¿no? Que también la tenía Alfonsín, de hacer algo, en aquel momento era el tercer movimiento histórico, hacer algo que incluya a personas de distintas vertientes. En el gobierno de Alfonsín había radicales, socialistas, bueno, gente con otras ideas que se fueron sumando, independientes, y quizás sea lo que quiere hacer también Alberto Fernández. Me falta preguntarle a Valentina cómo vivió esa jornada cívica, que usted no tiene, por su edad, no tiene muchos antecedentes para comparar. No, pero a mí hubieron dos cosas que me gustaron mucho, fue el discurso, obviamente, que dio, me encantó, y además la bandera LGTB de Stanislav, que la llevo ahí en el bolsillo, eso me encantó. Pero me fascinó, porque eso quiere decir que es como que viene otra ola de otro cambio, y más tolerancia, más inclusión, eso me pareció genial. Y yo ya he anunciado que no lo había hecho cuando su papá salió electo, sino que lo iba a hacer ahora, y lo hizo y me encantó nada. No, lo hizo en la noche del festejo, es cierto, y ayer tenía un pañuelo con los colores LGTB, estaba muy... Era una bandera, después en su Instagram... Ah, ¿no era un pañuelo? No, era una bandera, después en su Instagram, que tiene drag, DC, desplegó la bandera, y ahí aclaró que era una bandera. Estaba muy elegante DC, o Stanislav, bueno, yo estaba como Stanislav en la asunción de su papá. Bueno, ojalá sea una etapa provechosa, productiva para la Argentina, por lo menos que, bueno, que nos reconciliemos también con nosotros mismos, y que sea una etapa de prosperidad, de tolerancia. Me parece que eso es un poco lo que necesitamos, más allá de lo que necesitan urgentemente muchos sectores de la sociedad, que es comida, contención social, que obviamente eso está primero que todo. Bueno, ya seguimos, estamos hasta las 6 de la tarde, son algo así como 32, no, 42 minutos, ah, bueno, qué rápido pasa el tiempo. No huyas, ya regresamos con el Informatorio Radio. Bueno, y para tomarnos un respiro aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para los que están en vivo, y en otros lugares del país suponemos que también hace muchísimo calor, algo así como 36 grados, menos mal que la humedad no es muy alta, así que dentro de todo se hace bastante tolerable, aunque son varios días ya que llevamos de muchísimo calor, aparentemente mañana va a comenzar a bajar esta ola de calor, mañana, mañana jueves, si nos estás escuchando mañana, jueves, ojalá no tengas tanto calor. Unos sonidos relajantes no vendrían mal, unos pajaritos. ¡Ay, qué lindos estos pajaritos! Sí, qué lindos. ¿Cómo te gustan los pajaritos? Sí, me gustan los pajaritos porque me recuerdan, es la naturaleza, me da la sensación de frescura. Fíjese, sé que... qué armonioso además, porque hay otras aves, no sé si está el bicho feo, pero... Van como en coordinación a veces. Sí, sí, sí. Se coordinan. Sí, pero esto no es un efecto especial, ¿eh? No es, es el pajarito ese de... no sé, esos que venden... Que venden en la costa. Claro, no, no. Estos son pajaritos de verdad. Tampoco es la máquina de hacer pájaros, ¿eh? El grupo que tenía Charlie García. Esto es en vivo y en directo desde los jardines de la quinta presidencial de Olivos. Eso me están diciendo por cucaracha. Sí, sí. Son los pajaritos que reciben al flamante presidente. ¿Qué le parece? Qué buen recibimiento, me encantó. No lo reciben cantando la marcha peronista porque no... No sé si es muy difícil de aprender. Sí, pero además son pájaros, aparentemente son pájaros independientes, ¿no? Y se los dejó Mauricio Macri. O sea que están adiestrados para... Para cantar neutros. Claro, son neutros. Son neutros. No tienen ninguna... ninguna ideología. Ya seguimos, ¿eh? Estamos hasta las seis. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. 22 minutos pasaron de esta emisión del informatorio aquí en Radio Trentopic. Y ayer, a partir del discurso de Alberto Fernández, como que se puso sobre la mesa un tema que obviamente está en la discusión del mundo laboral, que tiene que ver con el primer empleo, el empleo joven. Y queríamos conocer cuál es el panorama visto desde una de las consultoras líderes en recursos humanos, en búsqueda de talento, que es ADECO. El grupo ADECO en la Argentina tiene una muy reconocida presencia. Y queríamos también, por ahí, conocer algunos consejos que pueden recibir los jóvenes, quienes están en edad de buscar su primer trabajo, de parte de un especialista. En este caso, una especialista. Me refiero a Carla Cantizani, que es directora de servicios para el grupo ADECO Argentina, a quien le damos la bienvenida aquí en el informatorio por Radio Trentopic. Carla, un gusto saludarte. Mi nombre es Marcelo Mendieta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. ¿Hay cifras, no sé si oficiales o extraoficiales, sobre la cantidad de jóvenes o el porcentaje de la población joven que está fuera del mercado laboral? Sí, la realidad es que, bueno, el dato es alarmante ya los últimos cinco años. Esto no es algo que se esté recién descubriendo hoy. Y es algo y una carencia que en toda la región lo estamos padeciendo los últimos años. En realidad, en todo lo que compone América Latina, son más de 20 millones los chicos que están entre 15 y 24 años, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ni se insertan profesionalmente para trabajar, ni tampoco están orientados en qué quieren estudiar. Y de este 20 millones, en lo que respecta al mercado local, Argentina aporta un millón de personas que están en este mismo rango de edad, que se encuentran con esta incertidumbre, con esta complejidad y desconcierto que quizás, habiendo o no terminando sus estudios secundarios, no encuentra su rumbo ni la posibilidad que el mercado le brinda, o que se le haga como un poquito más fácil para encontrar empleo. Donde, un dato no menor es que dentro de esa cifra en Argentina, las mujeres son las que se ven más afectadas en este sentido, porque todavía están muy sesgadas por este rol relacionado más con la maternidad y con el cuidado de los niños, donde le imposibilita aún más el inserción laboral. A ver, yo creo que en este sentido tiene que ver mucho con esta tasa de desempleo juvenil, que se triplica en relación a la edad adulta, con muchas cuestiones. La primaria, o la más importante, con una cuestión de formación, donde hoy muchos, por distintas cuestiones sociales y contexto, ni siquiera terminan sus estudios, y eso ya los condiciona desde el mercado y los autocondiciona a sentirse inferiores a la posibilidad de conseguir un empleo. Y después, bueno, tenemos una situación de contexto que, más allá de la aptitud, los atributos, las competencias que puedan tener o no los jóvenes, también el contexto a estar retraído y a estar castigado en materia de empleabilidad, obviamente los golpea doblemente. Claro. Carla, ¿y cuáles son los sectores del trabajo? Me refiero, no sé si ahí está medido o diferenciado entre empresas o ONG, que más incluyen a los jóvenes y le dan la posibilidad de tener un primer empleo. A ver, en esto quizás las empresas que tienen, en realidad, más canales o herramientas para poder acompañar este segmento de la población, son las multinacionales porque tienen una serie de, no sé si de procedimientos, sino de iniciativas más fundamentadas e instaladas en el resto de los países que están más evolucionados, con lo cual después replican en la región distintas acciones e iniciativas para acompañar en la iniciación laboral, desde programas de jóvenes profesionales o distintas campañas de empleo por sector, por industria, por necesidad, a veces por campañas de producción o de temporada en determinadas plantas, con lo cual, si tenemos que hablar o diferenciar, la realidad es que tampoco desde lo que es el resto de las entidades hoy, desde el Ministerio y demás, a las pymes, en esto no sé si se las instruyen mucho en cómo hacerlo. Por eso es que las multinacionales tienen esta ventaja de replicar iniciativas que ya tienen en otros países. Claro, claro. ¿Y cuáles son los perfiles de jóvenes que tienen mayor aceptación a la hora de salir a buscar un primer empleo? Acá podemos diferenciarlo en dos cuestiones. Uno, los que tienen ya de por sí una cuestión actitudinal y lo que llamamos nosotros las competencias soft, que son las competencias que tienen que ver con lo que la persona demuestra en una entrevista o lo que en una prueba de trabajo desempeña con mayor fortaleza esto de la flexibilidad, la rápida adecuación a las tareas, el trabajo en equipo, la docividad, el aporte constructivo de realizar una tarea de una u otra manera. Esas son las cuestiones más soft que vienen con la persona, con estas ganas de trabajar y ante la necesidad también poder mostrar todas estas fortalezas que trae consigo como persona. Ahora, como profesional, si tenemos que hablar de carreras o de puestos y perfiles, en general hoy los que tienen rápida aceptación son los que tienen determinada orientación con todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, canales digitales, venta online, perfiles de call center o atención al cliente, esos son los que son también más rápidos de insertar. Después obviamente está todo lo que es industrial, que siempre fue el fuerte, porque somos un país que aporta mucho la industria, que también fueron los más golpeados este año, y que son los que tienden también en esta carencia de quizás no tener un estudio o un título, caer en el empleo más informal, los industriales. Claro. Bueno, recordamos que estamos en comunicación con Carla Cantizani, que es directora de servicios para el grupo ADECO en la Argentina. Y si tuviera, Carla, que darle algún consejo, como se dice ahora, tips, a un joven que está buscando su primer trabajo, que quiere incorporarse al mercado laboral, empezar de alguna forma a tener presencia y a tener un trabajo. ¿Qué consejo le daría? A ver, como primer premisa, lo que decimos nosotros siempre, buscar trabajo es un trabajo y da trabajo. Claro. Lo primero que nosotros tratamos de sugerir es que se asesoren todo lo que son agencias de empleo, como los ADECO y otras tantas que también tienen representación en el mercado. Digo, somos empresas que justamente educamos y acompañamos, sobre todo los jóvenes, desde cómo armar su currículum hasta cómo manejarse y desenvolverse exitosamente en una entrevista, hasta ofrecer cursos y talleres bien de mediano plazo, corto plazistas, en realidad, para que puedan estar más preparados para el rol o función. Entonces, de ese lugar que aprovechen todos estos canales que existen para prepararse mejor. Que no sean tímidos en ese sentido, ¿no? Que todos en algún momento tuvimos que aprender a buscar trabajo y tuvimos que ir a buscar trabajo. Y desde ese lugar que se sientan seguros y que ellos conozcan su identidad de lo que quieren ser y lo que quieren mostrar o vender en una entrevista, ¿no? Claro. Y que se conozcan ellos para decir, bueno, si yo me siento preparado para esto, yo sé que soy bueno para tal cosa, creo que puedo ser rápido para aprender tal o tal otra tarea. Desde ese lugar, digo, siempre con transparencia y sinceridad, creo que son los principales requisitos que siempre sobresalen a la hora de hacer una entrevista o incorporar a una persona. Hoy en Internet, bueno, está, de hecho, hay mucha información, con lo cual también aprovechemos este nuevo canal que en nuestra época quizás no existía tanto para leer, digo, con criterio, ¿no? Porque hay de todo, en Internet esa es un poco la línea peligrosa, pero desde ese lugar también instruyámonos para saber cómo buscar, cómo prepararnos, cómo mostrarnos. Y después que no se desanimen. Sí, claro, eso también, claro. Aprender a entrenarse a partir de la frustración, ¿no? De que no es que uno sale a buscar trabajo y lo encuentra en la segunda o la tercera vez, bueno, a veces uno tiene suerte, pero hay que ser persistente, no bajar los brazos. En esto hay mucho de oportunidad de mercado, si hay o no la hay, y cuanto más hay, más chances tenemos, con lo cual en ese momento también ser conscientes que el mercado no está en su mejor momento de volumen de ofertas de empleo, con lo cual lo poco que hay es mucho mayor la cantidad de gente que hoy, por así decirlo, compite o transita ese proceso de querer ser elegido, y ahí después también hay que entender una cuestión, digo, las empresas, esto no es un tornillo de una tuerca y uno lo mira como una perretería en caja y listo, digo, cuando el cliente también apuesta, en esto seguía, en una instancia de entrevistas, meramente de percepciones, es de lo que ve, de lo que cree, de lo que uno le puede transmitir, entonces por eso es importante que sean sólidos y convincentes en la entrevista, porque en definitiva el cliente va a apostar, o el cliente en nuestro caso, sino en las empresas o donde ustedes se acerquen para buscar trabajo, van a apostar a eso que pueden estar hoy ustedes transmitiendo con seguridad a la hora de presentarse en una entrevista. Claro. Y el factor suerte que nunca deja de estar, que sería un poco la tercer pata de este proceso. Por supuesto. Carla Cantizani, directora de servicios para el grupo ADECO Argentina, gracias por su tiempo, su amabilidad, la información, y aprovechamos para desearte para vos y toda la familia de ADECO en la Argentina, y quienes se acerquen también a ADECO y buscan empleo, que sea el 2020 un año con mejores perspectivas y realizaciones. Ojalá que así sea, igualmente para ustedes, y bueno, ojalá que todos los jóvenes que se acerquen, así como lo venimos haciendo, les podamos dar un oportuno a través de ADECO, y bueno, para eso estamos. Así que ojalá que también esta nueva coyuntura socioeconómica apuesta al crecimiento y podamos estar desde ese lugar ofreciendo mayor ofertas laborales. Que así sea, Carla, un gusto y gracias por su amabilidad. Gracias, un placer. Hasta luego. 33 minutos pasaron de programa. Carla Cantizani, del grupo ADECO Argentina, nos dio algunos datos importantes y sobre todo consejos para los jóvenes que están en la búsqueda de su primer empleo. Uno de los temas que, por suerte, el gobierno entrante ha puesto sobre la mesa como prioritario. Así que ojalá sea 2020 el comienzo de una nueva etapa para quienes buscan su primer trabajo. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Nos quedan 27 minutos de programa y les comentaba que, así como hemos hecho con otras compañías, queríamos conocer los datos salientes o lo que nos parecen que son los datos salientes de lo que tiene que ver con la sustentabilidad y los reportes que hacen las grandes empresas de alguna forma para hacer transparente su gestión económica, ambiental y lo que tiene que ver también con las acciones de cara a la comunidad. Y tenemos la posibilidad de saludar a Viviana Barilá, que es jefa de sustentabilidad de Metrogas. Bienvenida, bienvenida Viviana, Marcelo Mendieta, te saluda. Estamos aquí en el informatorio por Radio Tren Topic. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes. Gracias. No, al contrario. Al contrario, al contrario. En principio te iba a pedir algún dato para quienes conocen la compañía o quienes no la conocen porque no son clientes, se den una idea de la dimensión de a cuántos clientes acceden a energía gracias a Metrogas. Bueno, te cuento. Metrogas es la empresa distribuidora de gas del área metropolitana de Capital Federal. Todo lo que es Capital Federal es área de distribución Metrogas. Y después 11 partidos del Conurbano, Zona Sur, que van desde Avellaneda, Quilmes, Verazategui, Varela, Florencia Varela, Almirante Brown, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y Ezeiza. Son 11 partidos del Conurbano más todo Capital Federal. Estamos hablando de alrededor de 2.300.000 clientes residenciales. Claro, porque es la zona quizás más densamente poblada de la Argentina. Somos la primera del país en términos de no tanto territorio, porque el territorio nuestro es de 2.150 kilómetros cuadrados, pero es de mayor concentración de densidad de población. Claro, claro. ¿Y qué lugar ocupan, por lo menos es lo que queda reflejado también en este reporte de sustentabilidad que abarca el periodo 2017-2018, qué lugar ocupa para la compañía, para Metrogas, el cliente? El cliente. Bueno, nosotros este reporte que sacamos, que salió fresquito hace poquitos días, lo que refleja es el periodo 2017-2018 y que tiene que ver con una evolución que hizo la empresa y que trabajamos mucho sobre el eje de cuál es nuestro propósito como empresa. Y el propósito de la empresa es el bienestar de las personas. Claro. Con mucho foco, principalmente, o sea, con la convicción clara del cliente en el centro, ¿no?, de ese propósito. Entonces, desde ahí es que todas las acciones que estamos mostrando en este reporte que estamos presentando tienen que ver con eso, desde, como bien vos decías, lo que tiene que ver con la dimensión económica, con la dimensión ambiental y la dimensión social que tiene que ver con el vínculo con la comunidad, la sociedad en general. Y además, nosotros el año pasado hemos hablado de eso, todo lo que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de que un cliente de la compañía pueda denunciar si alguien hizo o quiere hacer una conexión clandestina o si hay algún pedido de dinero para reconectar a la red de gas cuando hay algún inconveniente en la instalación. Todo eso también hace que el cliente se sienta más contenido por la compañía, ¿no? Sí, uno de los valores de nuestra compañía tiene que ver básicamente con la integridad y otro es la transparencia, ¿no? Y en ese sentido, a partir de 2015, de manera piloto, pero a partir de 2016 y 2017 fuertemente empezamos a implementar un programa de transparencia que tiene que ver con esto, con que los clientes puedan acceder a través de una línea telefónica a realizar denuncias de manera anónima, con lo cual no quedan expuestos. Claro. Se trabaja a través de una empresa tercerizada, que es la que analiza estas denuncias. Nosotros lo que tratamos siempre es de darles curso a este tema y, bueno, siempre de alguna manera de buscar resolver la situación y que en esta instancia no se vea afectado el cliente. Claro. Recordamos que estamos en comunicación con Viviana Barilá, que es jefa de sustentabilidad de Metrogas, y estamos hablando del flamante reporte correspondiente al año 2017-2018. ¿Tenés presente qué número de reporte es este que acaban de presentar? Este es nuestro segundo reporte. Nosotros arrancamos el periodo de 2015-2016, Metrogas no hacía reporte de sustentabilidad, lo que sí como empresa que cotiza en bolsa hacíamos nuestras memorias y balances, que tiene que ver con los compromisos más formales y legales, pero fue una decisión estratégica y de cómo posicionar el tema de la sustentabilidad dentro de la empresa que decidimos empezar a contar, transparentar nuestros proyectos y, de hecho, el reporte forma parte de nuestra estrategia de sustentabilidad que tiene que ver con el compartir y difundir y dialogar con los distintos sectores con los cuales nos vinculamos desde un lugar de brindar información sobre nuestro desempeño. Claro. Hay un capítulo, o en realidad son varios capítulos que concluyen con los compromisos que asume para el futuro Metrogas. Me imagino que por ahí, digamos, ante la posibilidad, siempre que hay un cambio de gobierno puede haber un cambio de marco regulatorio o alguna innovación en ese aspecto, pero aquellos ejes sobre los cuales se apoya Metrogas y que no van a variar más allá de la coyuntura, ¿cuáles serían esos compromisos que asume Metrogas? Sí, en principio, como te decía, nuestra estrategia de sustentabilidad está delineada de 2018 al 2022, que tiene que ver con un periodo, un plan de trabajo de pensar el mediano plazo, no solamente lo coyuntural, sino ir un poquito más allá. Como bien vos decís, somos una empresa que es altamente regulada, el de Nargaz es el ente encargado de regular nuestros funcionamientos, pero sí entendemos que existen compromisos que van más allá y que tienen que ver con este posicionamiento que la empresa hoy asume, que tiene que ver con dar continuación a este proceso de mejora continua, de fortalecer los canales de atención y de comunicación con nuestros clientes, fortalecer esta idea de propósito del bienestar de las personas, continuar con este plan de transparencia, de profundizar la cultura de integridad también en toda la organización, no solamente el hacia afuera, sino también trabajar el hacia adentro. Y en los temas de sustentabilidad, consolidar una posición de liderazgo que tenga en cuenta, o sea, a través de todas las acciones que se desarrollen, tanto a nivel económico, como social y como ambiental, nuestros valores, que son la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la seguridad, la sustentabilidad, el desarrollo humano y la equidad de género, que son nuestros valores fundamentales sobre los cuales nosotros basamos nuestro desempeño. La seguridad es uno de los más importantes. Sí, sí. Además, les sugerimos a los oyentes, y sean o no clientes, la página de metrogas.com.ar tiene muchísima información, tiene información sobre gasistas matriculados, un tema que nosotros hemos abordado aquí y que ustedes también hacen, digamos, son muy didácticos al respecto del uso seguro del gas, los peligros del monóxido de carbono, cómo ahorrar gas, bueno, un montón de cuestiones que van más allá específicamente de lo que corresponde para metrogas, sino que abarca a todas aquellas personas que sean clientes o usuarios de cualquier compañía de gas natural por red. Y quería preguntar también, Viviana, aprovechando tu amabilidad, ¿cuál es la función del centro de entrenamiento técnico que tiene Metrogas y que también está esto reflejado en el reporte de sustentabilidad? Bueno, para nosotros es el espacio de capacitación y formación, tanto interna como externa, que para nosotros es un orgullo, se armó en el año, fue creado en el año 1996 y este es un espacio de formación práctica, sobre todo lo que tiene que ver con, básicamente, el entrenamiento de nuestros equipos de trabajo, tanto para las acciones que tienen que ver con mantenimiento de la red. Nosotros tenemos una extensión de red que supera los 17.000 kilómetros, estamos en permanente monitoreo de esa red y, bueno, tenemos también espacios de capacitación para el personal nuestro, sobre todo lo que tiene que ver con trabajo en espacios confinados y todo lo que tiene que ver también con entrenamiento, y esto se hace también extensivo a la comunidad, todo lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad, bomberos de policía, bomberos bolivarios, voluntarios y de defensa civil, todo lo que tiene que ver con el combate contra el fuego. Trabajamos muy de la mano, son nuestros aliados cuando existen incidentes o accidentes, entonces con ellos vamos, siempre trabajamos muy acompañados. Entonces es un espacio que nos permite a nosotros dar y brindar también a la comunidad lo que sabemos hacer. Claro, claro. Bueno, Viviana, como siempre, un gusto dialogar con vos. Gracias por tu tiempo, por contarnos algunos detalles de este flamante reporte de sustentabilidad de Metrogas. Aprovechamos para desearte y que en tu nombre sea para toda la familia de Metrogas y para sus clientes un gran año el 2020 y, bueno, que puedan seguir creciendo, expandiendo la red de gas natural que sabemos que significa un gran avance para muchos vecinos, especialmente del conurbano, tener la posibilidad de que llegue hasta la puerta de sus casas el suministro de gas. Así que ojalá también eso esté contemplado para la continuidad, porque sabemos que han avanzado mucho en ese aspecto. Así que los mejores augurios para ustedes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. También para vos y para todo el equipo un 2020 lleno de prosperidad. Y, bueno, seguiremos trabajando, como siempre, como te decía, en una mejora continua que permita a todo el mundo de alguna manera o nos permita a nosotros como empresa lograr nuestro propósito que es el bienestar de las personas. Un beso grande y gracias, Viviana. Muy amable. Un gusto. Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas, nos contó algunos de los datos sobresalientes de este reporte de sustentabilidad de Metrogas que, como ella bien decía, tiene dos millones y medio de clientes en la ciudad de Buenos Aires y en la zona sur del conurbano. Uno cuando escucha la numeración de municipios se sorprende porque no es solamente Avellaneda, Quilmes, sino que sigue mucho más allá la provisión de gas natural a través de red. Quedan 15 minutos de programa. Qué rápido pasó esto. Vamos con un separador y Valentina nos cuenta algo, creo que de Netflix. Creo. Seguinos en las redes sociales. Arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Con estas fanfarrias, creo que más que la que, no sé, esto no, ni siquiera Alberto Fernández tuvo este recibimiento. Valentina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Columnista de la generación Z que siempre nos trae las novedades de distintas y todo, pero últimamente nos viene hablando mucho de las plataformas de video en demand. Streaming. O de streaming, claro. Bueno, esta vez traigo con lo que Netflix va a competir contra Disney Plus en el 2020, que son un montón de nuevas temporadas de todas las series que la están rompiendo bastante. Por ejemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel, claro, el foscuro. Que ahora actúa Rodrigo de la Serna. El argentino, Rodrigo de la Serna, que también encanta con su grupo. También encanta, sí. El 3 de abril del 2020 van a estar estrenando la cuarta temporada y creo que es la última, la que define y la que le da un cierre a toda esta historia y obviamente también va a estar Rodrigo de la Serna porque es una segunda parte de la temporada 3, así que si no vieron la temporada 3 van a tener que ver la temporada 4. Después, El Mundo Oculto de Sabrina, que es... El Mundo Oculto de Sabrina, que es Sabrina la Bruja. Claro, Sabrina la Bruja, que es como una nueva versión de Sabrina. Y también el 24 de enero del 2020. ¿Esa es la que movía la nariz o es la que tenía un gato negro? Yo me las confundo. La que tenía un gato negro. La que tenía un gato negro, que ahora estuvieron en la Comic Con los actores. ¿Ah, estuvieron? Sí, estuvieron en la Comic Con en el segundo día. Después, Las Chicas del Cable, que es otra española, que yo no la vi, pero tengo gente que la vio que me dijo que está muy buena también, que se estrenará el 14 de febrero. Y después otra española también que se llama Elite, que es así, no hay fecha, pero también es la última temporada, la que se estrenó la temporada 3 en 2020, que también le daría un cierre a toda la historia. Muy bien. Y además, la nueva serie que es The Witcher, que está basada en un videojuego, que el actor es el que hace de Superman en las últimas películas, Henry Calvin, que también vino a la Comic Con a promocionar la serie. Sí, sí, también estuvo. Así que nada, esos son como uno de los pocos títulos que tienen para competir contra lo que sería Disney+, porque ya sacaron todos los contenidos, incluso en Latinoamérica, de Disney. ¿En serio? Sí, sí. Pero que si yo quiero ver películas de Disney, usted... No va a tener ninguna. ¿En Netflix no hay más? No, no hay más. ¿No se consigue más? No. No. No, no me digas. Se lo sacaron todos, a pesar de que Disney+, no está en Latinoamérica, lo sacaron. Y no se sabe, no hay fecha cierta. Por lo menos yo no la escuché anunciar. La fecha, como más segura, sería diciembre de 2020 encima. Ah, falta un montón. Sí, falta un montón. Bueno, gracias, Valentina. Muy interesante, estaremos atentos. Siempre igual, Netflix está generando contenido. Obviamente, sí. Habrá muchas cosas que por ahí todavía no trascendieron, pero que están en camino. Bueno, ya seguimos. Estamos hasta dentro de 11 minutos y somos respetuosos de los tiempos. Ya está parte del equipo de Opción Z, así que vamos a tratar de portarnos lo más correctamente posible con el tema horarios. Así que igual es flexible con los horarios, pero si tiene que impartir justicia, lo va a hacer. No huyas. Ya regresamos con el informatorio radio. Diez minutos nos quedan de esta emisión del informatorio aquí en Radio Tren Topic. Les decía que IRSA, que entre otras cosas, tiene la mayor parte de los centros comerciales más importantes de la Argentina. Bueno, mencionaba algunos como Abasto, Alcorta Shopping, el Distrito Arcos, el Patio Bullrich, el Alto Palermo, el Alto Avellaneda, el DOT. Tiene también en otros lugares de la Argentina, como el Alto Rosario, Patio Olmos, bueno, es Mendoza Plaza Shopping. Es incalculable la cantidad de shoppings que tiene el grupo IRSA. Y no está pensando solamente en que llegan las fiestas y, bueno, obviamente quiere ofrecerle a sus clientes las mejores propuestas. No está pensando en vender nada más, sino que también está pensando en aquellas personas que, por cuestiones que tienen que ver por ahí con su situación económica, social, no van a tener acceso a un regalo y quizás de la mano de una acción solidaria, que ya es el segundo año que se va a poner en marcha, que se llama Un Mundo de Gente, quizás esas personas puedan acceder a un regalo para estas fiestas. Y vamos a saludar a Juliana Monsalvo, que es gerente de marketing de IRSA Propiedades Comerciales, que tiene la movilidad de atendernos. Mi nombre es Marcelo Mendieta, estamos aquí en el informatorio por Radio Tren Topic. Bienvenida, Juliana. Juliana. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, todo muy bien. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el interés. No, queríamos saber en qué consiste esta acción que se llama Un Mundo de Gente y cómo puede participar el público y no sé si hay determinados shoppings o centros comerciales que estén habilitados hasta el fin. Bueno, te cuento, es una acción que se hace el 14 y 15 de diciembre en los 14 centros comerciales de IRSA Propiedades y la verdad es que lo que necesitamos de la gente es únicamente que venga a donar su tiempo. Lo único que tiene que hacer es venir o hacer un previo check-in en la web unmundodegente.com.ar y con su número de DNI directamente se acerca al arbolito de alguno de los shoppings, se le asignan 500 pesos y va a comprar al local, digamos, de los locales adheridos lo que quiera, por ese valor menor o mayor. Ah, qué interesante. En el momento del check-in se le dice a qué chico le va a regalar y de qué edad y de qué comedor, entonces ya lo compra pensando en el chico, está bien. Qué bueno. Pero no necesitamos que nadie ponga nada, solamente tienen que venir e invertir el tiempo. Es fabuloso. Y tengo entendido que este año también, no sé si lo hicieron el año pasado, existe la chance para aquellos que por ahí no pueden ir hasta el shopping o no están cerca de un shopping, lo hagan a través de Rappi. Sí, exactamente. Sí, no es la primera vez que lo hacemos eso y el que no puede, sobre todo para las provincias en las cuales no están los asemplos comerciales, igualmente puedan participar con este regalo a través de Rappi. Excelente. Sí, es el segundo año que lo hacemos, el año pasado dimos regalos a 20.000 chicos, este año será para 25.000 de comedores de todo el país y lo hacemos con Fundación CIP. Ah, muy bien. ¿Y eligieron o se asociaron con Fundación CIP por algún motivo en particular? ¿Cómo surgió esta idea? A ver, la realidad es que nosotros se lo propusimos a Fundación CIP. Fundación CIP es una de las fundaciones que mejor trabaja esto de la relación con comedores, donde los chicos asisten durante todo el año, los conocen, los conocen por su nombre y también llega a todo el país. Lo que para nosotros es muy importante es que tenemos la vida en todo el país. Claro. Así que el año pasado fueron 20.000, este año la idea es que sean 25.000 chicos. Sí, un poco más de 25.000 chicos. Y la idea es que, bueno, con la solidaridad de todos lleguemos a eso, ¿no? Qué bueno. Y esto se puede hacer solamente este 14 y 15 de diciembre. Fin de semana. La idea es que todos adentren en la web, unmundodehendry.com.ar y que se hagan el pre-check-in y después vayan al shopping que eligieron o que quieran y directamente, como es, directamente se acercan al arbolito y se van a estar pre-chequeados. Se les asigna el niño, le dicen, bueno, tenés que comprar a Matías de 7 años de tal comedor. Entonces la persona ya va pensando el regalo para ese niño. Claro. Juliana, aprovecho para hacerte una pregunta. No sé si ya lo tienen definido y lo pueden comunicar. Sí. Vos me dirás si sí o si no. Bueno, el tema de... ¿se va a realizar las famosas noches de... Sí, el H-Shopping, sí. Sí. Ah, buenísimo. Sí, 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 el 23 de diciembre como está desde hace muchísimos años. Genial, genial. Porque eso también es un momento que mucha gente espera para poder acceder a mejores precios, mejores ofertas y además tener la comodidad. Obviamente por ahí mucha gente en horario laboral no puede ir al shopping y además compartirlo con la familia. Así que, bueno, fabuloso. Así que, pero este fin de semana, aquellos que quieran hacer su compra anticipada también lo pueden hacer, obviamente, como todos los días. Sí, sobre todo que participen en un mundo de gente. Exacto. Además de que vengan, que le compren el regalo de los chicos. El momento de entregar los regalos a los chicos que nunca recibieron un juguete nuevo es súper emocionante. Y la gente, el poder haber invertido solamente su tiempo en eso y que no le estamos pidiendo otra cosa, es algo importante y es muy importante para estos chicos. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, por continuarla. Además, en un momento en que por ahí sabemos que muchos chicos de otra manera quizás no podrían acceder a un regalo para estas fiestas, este mundo o un mundo de gente realmente vale la pena tomarse ese tiempo y si no, hacerlo otra vez de Rappi. Pero tomarse el tiempo de ir hasta alguno de los shoppings y colaborar donando el tiempo y eligiendo un regalo para cada uno de estos chicos. Exactamente. Juliana, un placer que sea. También aprovechamos para desearte y a toda la familia de Irsa un 2020 muy próspero y que obviamente se repita con una tercera edición Un Mundo de Gente. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el interés. No, al contrario, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias. Juliana Monsalvo, gerente de marketing de Irsa Propiedades Comerciales. Ya lo saben, este fin de semana, 14, 15 de diciembre, pueden ir a cualquiera de los shoppings del grupo Irsa. Pueden ingresar, y se les sugiere ella también, que ingresemos a unmundodegente.com.ar. Nos registremos, ahí también podemos averiguar las características para poder llegar hasta un mostrador, que nos den un voucher por 500 pesos, ir a alguno de los locales que forman parte de esta acción solidaria. Y comprar por ese valor, por menos de ese valor, o si uno quiere, por algo más de ese valor, y destinar ese regalo a uno de los chicos que asisten a los comedores vinculados con Fundación C. Me parece que realmente vale la pena tomarse ese tiempo y hacerlo, porque, bueno, más de 25.000 chicos van a contar con un regalo en estas fiestas. Nos quedan poquitos minutos del programa, no sé si hoy ya estuvo muy emocionada. Un poco llorona, la llorona. Si quiere decirnos algo, ¿por qué es su último programa en vivo por este año? Bueno, no, nada, que me esperen que el año que viene vuelvo. Gracias por haberme dejado compartir con ustedes todo este año este espacio. Bueno, y el año que viene volverá. Y el año que viene, sí, ya dije, vengo recargada, así que... Uy, mire lo que acaba de llegar. Sí, estoy viendo, estoy viendo. No sé si se lo vamos a dar porque es el último programa. Esto es... ¿Se come? Agradecemos a Samantha Sarlenga, a la gente de Lawson, la gente de Lawson Comunicación. Pesa una tonelada. Mi favorito. Es un queso sardo. Mi favorito, justamente. De la Serenísima. Y esto realmente, no solamente vale oro porque es riquísimo, sino que vale oro. También le va a llevar esto. Bueno, muy lindo presente de fin de año de la gente de La Serenísima. Bueno, agradecemos. Agradecemos. Y lo comeremos despacito. No sé, por ahí lo comemos. De afetitas. Lo comemos mientras usted está de viaje. Bueno. Algo me van a guardar. Yo los conozco. Y sí, no, nos vamos a... Si nos comemos todo este queso, juntos nos vamos a empachar. No, no, se van a empachar. Así que bueno, gracias por el espacio. No, al contrario. Un placer este segundo año haciendo... Es verdad, segundo año de radio. Sí, sí. Vamos por el tercero. Sí. Venimos con todo el año que viene. Sí, sí. Bueno, un gusto, Lidia. Buen viaje. Lo mismo, Lidia. Disfrute de su descanso, que se lo merece y mucho. Valentina, usted sí va a estar la semana que viene. Sí, sí, voy a estar. Diga, sí. Agradecemos el último programa en vivo de este año, de esta segunda temporada. Le agradecemos a Ezequiel Amarillo siempre por su paciencia, su profesionalismo. Y no se vayan. Ya viene Opción Z, si nos escuchan en vivo. Y si no, también pueden escuchar Opción Z después de escuchar el informatorio on demand. Ok, a nosotros también nos pueden escuchar en cualquier momento. Por supuesto, claro, por supuesto. Que tengan una hermosa semana hasta el miércoles que viene y después también. Pero bueno, esperamos que nos vuelvan a escuchar la semana que viene o cuando y donde quieran. Hasta luego.